¡Suscríbete al canal! 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 pero al siguiente día se fue regresó a Chihuahua regresó a Delicias yo le hablé a su mujer y le dije aguas porque no se vive un sicillo pero hay que tener precauciones ahorita que lo estoy platicando es que tú sabes Blanquita de alguna manera hay un sentimiento de la gente que se va y como que haya sido como haya sucedido era su tiempo y hizo el tour de despedida no sé eso me impactó mucho lo que me acabas de contar que se despidió de toda la familia toda la familia es como que hay con mis tías hacía años que no convivía y fue por ellas y fueron ahí al estudio y todo muy bien incluso hasta tuvieron una reunión así de mis tías mi papá siempre fue el alba el alba de la fiesta claro a la falta de mi abuelo estaba mi padre siempre estuvo el jefe de la familia y la reunió y no sé de qué platicaron porque pues es muy de ellos y con todos con toda la familia ¿verdad? y bueno ya sé ya nos despedimos yo y mi hijo que también fue muy muy híjole me duele mucho recordarlo eso porque lo despedí con mucho amor y él a mí y tú sabes que mi papá era una persona muy cariñosa muy cariñosa una persona maravillosa un ser humano extraordinario te agradezco mucho que me abras tu corazón su mirada reflejaba muchas cosas y esa mirada que me dio a mí fue como de como diciéndome ten mucho cuidado estoy preocupado como si quiero irme y no quiero irme y la frase muy fuerte le dio un beso y digo no me beses no somos los Fernández porque siempre estaba de bromista este y se fue verdad este ese es el de la manera que él contrajo el virus y empezó el viacruz y la la mucha gente se enteró cuando yo pedí ayuda pues subí a la página echenme la mano porque no hay lugares pero ya teníamos 15 días atrás de que este desde que desde este momento que me dio la noticia pasaron 15 días a que yo subí el comunicado un cuarto para que mi papá y no sé y fue un mes entero de estar pendiente de él y ya no dormíamos ni Laurita y yo siempre estábamos en comunicación y si me quedaba poquito dormido despertaba y se me marcó con el miedo de que me hubiera marcado y hubiera necesitado algo o si sonaba ay Dios mío ahora qué verdad porque era a partir a partir de que él logra estar en un hospital ya no pudiste nunca verlo verdad no 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 siempre estoy en comunicación con él y mi papá por ser una persona que quería dar el ejemplo de fortaleza estoy bien no te preocupes hijo no es para tanto y la voy a hacer ni que estuviera tan viejo pero ya a las últimas ya cuando empecé a escucharlo más como más fatigado si me daba mucho miedo y yo le pedía mucho Diosito le decía mucho le tenía su helador que no que le ayudara pero sobre todo que porque él sabía lo que hacía que yo iba a aceptar cualquier cosa era su voluntad y aquí estaba yo la última vez que hablé con él él no quería ir a él no quería o el oxígeno y entonces hablé con él y dije papá como tú nos digas tú cómo te sientes pero sea honesto no te hagas fuerte dime qué onda y me dijo no sí yo creo que sí vamos a la clínica para ver lo del oxígeno y ya fue cuando cuando Laura ya lo lo agarró y fue lo llevó y y fue la última vez que pude platicar yo con él de ese momento ya ya a lo demás ya no ya cualquier cosa que fuera yo lo único que él hablaba con Lana pues yo le decía me decía a la hora que si quería que le dijera algo le decía no 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 dice que que lo quiero mucho que lo quiero de a montón que le eche muchas ganas que no se preocupe por nada yo aquí me hago agarras afuera el que él se concentre en lo que tenga que hacer no hay ningún pendiente dile que ya todo lo resolví y este por no darle más preocupaciones verdad porque claro yo sé yo sé que algo de lo que a él le le mortificaba mucho era sus sus Julissa y Melina sus niñas una tiene un año y la otra tiene cinco sus ojos de mi papá claro entonces que él se concentraron nomás en eso verdad era de la única manera que yo la única comunicación que tuve fue en ese momento bueno obviamente los momentos siguientes fueron terribles fueron muy difíciles porque además las personas que lamentablemente fallecen por COVID-19 no se les puede despedir como estamos acostumbrados a hacerlo como nos dictan nuestras religiones o como nos dicta nuestro corazón se tienen que cremar obligatoriamente y una serie de protocolos a los que no estamos acostumbrados y que me imagino que lo hacen todavía el proceso más difícil y más doloroso me da mucha pena preguntarte esto pero lo tengo que hacer porque lamentablemente cuando son figuras públicas empiezan las especulaciones y a mí no me gusta hacer caso de las especulaciones ni de los chismes tú me conoces de toda la vida y a mí me gusta que los protagonistas me digan cuál es la verdad y para mí lo que me dice el protagonista eso es la verdad sé por la confianza que tenía con tu papá que él estuvo casado en varias ocasiones no sé cuál de las señoras porque no no lo sé pero al parecer hay un chisme muy fuerte de que una de ellas recién muerto tu papá fue y sacó cosas del estudio de grabación y robaron el estudio y se llevaron cosas ¿esto es verdad o es mentira? ay Dios mío sí es verdad yo no voy a no me voy a yo no me voy a a ponerme a ser la víctima en este momento ni hablar cosas que no tienen que tengo que ser muy tengo que decir la verdad y te voy a ser honesto Blanquita se me ha atacado mucho y se me ha señalado mucho por mantener el silencio porque tú sabes cómo éramos mi papá y yo cómo lo explicaba nosotros con el trabajo demostrando así es pero en esta ocasión es que sean sean hasta cierto punto se han ensañado ¿verdad? así es no se vale por eso a mí me gusta hablar claro contigo porque no se vale Filo no se vale tengo también que ser muy bueno la respuesta es sí sí se tomaron sí hicieron muchas cosas muy crueles ¿verdad? quisiera no entrar en detalles del nombre de quién no no es necesario porque este es este tengo mi niño mi hijo todo mi vida claro y quién sabe qué pudiera pasar en el enojo no te preocupes mi amor si se atrevieron a hacer eso imagínate tú no te preocupes no necesito saber en el momento en que a mí me habla Laurita y me da la noticia que mi padre falleció en ese momento dije pues tengo que ir para allá tengo que hacer todo este apoyarla para todo esto que se va a hacer ¿verdad? porque es horrible de que pues te enseñan a me enseñaron a me topar una fotografía y me dijeron si es él no pues si es él y ya lo van a quemar o sea tuve que hacer ese tipo de cosas pero en ese momento en el mismo instante que yo salgo se meten estas personas agarran todo cambian chapas y a mi hijo y a mí nos dejaron fuera que esa era mi hogar y mi estudio de grabación y todavía intentaban hacer otras otras cosas como este adueñarse del nombre del grupo y cosa que no se iba a permitir de ninguna manera lo permitas no no ahorita ya está todo legalmente bien hemos hecho muchas cosas pero lo que a mí me me causó más este más impotencia en ese momento fue el que se hayan o sea hayan tenido el corazón para ni siquiera habían empezado como digamos algún servicio para recordarlo y ya estaban dentro y luego metieron muchos papeles fecos y una infinidad de cosas no quiero comprometer de más a muchas personas pero si hay muchas autoridades que deberían poner atención yo lo dejé por la paz y te voy a decir porque no quise yo indagar o moverme porque si me hubiera metido tal vez si lo hubiera este ganado pero van muchas cosas de por medio como es la seguridad de mi y de mi familia y yo creo que nada material vale más que eso ¿verdad? te voy a decir algo a lo mejor a veces la justicia legal comete muchas injusticias y muchos errores pero la justicia divina no se equivoca Filo pues yo eso si lo si lo sé yo hasta ahorita el día de hoy quédense lo que Dios los bendiga pero ya no sé ya no se acerquen a a mí ¿verdad? ni tampoco quieran este empezar a a decir cosas porque después de esto si hicieron un círculo mediático ahí de que acudicándose papeles que no les pertenece ¿verdad? claro mi papá la agrupación me imagino queriendo tener participación de patrulla 81 así es así es hasta el día de hoy yo precisamente uno hace un un rato estaba yo platicando con 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 un familiar de que ya se hizo un desgorre y me preguntó ¿qué estás haciendo? y le dije mira esto es lo que estoy haciendo y ahorita me habló y me pidió disculpas y me dijo perdóname es que se dicen muchas cosas y le digo es que no es justo ¿qué es lo que yo hice mal? ser el perrito más fiel de mi papá fue el único que he hecho en toda mi vida y en el momento que él parte me quedo me dejan sin nada este y empiezo a luchar desde abajo y y no es justo no no que yo para todo sea el malo cuando he tratado de mantenerme calladito calladito y nada más haciendo lo que es justo y lo que él hubiera querido que yo hiciera por él que es que es que proteger a sus hijas porque si yo tuviera unas niñas o mi hijo y sé que me morí estaría preocupada por ellas pero si tengo un mejor amigo y sé que me conoce perfectamente espero que mi mejor amigo haga por proteger a mis niñas es lo que yo tengo por mi papá ¿verdad? y ahí empiezan muchas cosas que muchas ambiciones que ¿por qué mueves esto? y que ¿por qué ella sí? y a mí no y que yo siempre ya me imagino te voy a confesar algo que nunca pensé que te lo iba a decir un día porque efectivamente José Ángel era un hombre muy joven nunca pensé que se fuera a ir tan joven cuando falleció su otro hijo que te acuerdas que fuimos con una persona y bueno no quiero entrar en detalles tú sabes a qué me refiero en aquella ocasión pues estuvimos hablando mucho de la muerte por la muerte de su hijo y él me dijo que si un día él faltaba tú eres la persona que quedaría a cargo de patrulla 81 a mí no se me olvida cuando yo vi que pasó eso y vi tu facebook live que me partió el corazón porque sufrí contigo cada minuto que transmitiste ese día y me imagino lo difícil que fue para ti ese live que hiciste pero te lo agradezco como te lo debe agradecer el público de patrulla 81 porque era necesario que lo hicieras y quiero que lo sepan no sé si tu padre te lo dijo alguna vez pero a mí no se me olvida que en esa ocasión me dijo que si él un día faltaba la persona que quedaría a cargo de patrulla 81 eras tú entonces no tengas dudas de que estés haciendo lo correcto Filo yo pues es que en aquellos años había dudas y todo eso te agradezco mucho que me lo digas pues que y lo estoy haciendo públicamente porque lo pude haber hecho en privado lo estoy haciendo públicamente porque quiero que le quede muy claro a todo mundo eso me lo dijo a mí José Ángel Medina que Dios lo tenga en su gloria te agradezco muchísimo Blanquita lo he externado en toda esta gira de producción porque todos me han cobijado lo necesito porque todo esto que ha pasado no me han permitido ni siquiera no me dieron tiempo de vivir mi duelo de llorarlo todo pasa por algo lo sea la mujer me decía falta hacerme más hombre o de mujer pero de ninguna manera iba yo a permitir que que se burlaran de su imagen y figura de lo que para mí representa ese hombre verdad es toda mi vida y y ese live lo tuve que hacer para darle su lugar a la persona que le correspondía únicamente por eso no fue por llamar la atención ni nada lo sé lo sé dime una cosa las cenizas de José Ángel dónde están dónde quedaron 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 como donde él él lo quería que es aquí en Durango Durango este ahí al lado de su hijo con mi hermanito excelente ahí están excelente que te puedo decir han sido momentos dos meses ya dos meses y cachito de mucho aprendizaje tengo lo he tratado de analizar de esta manera o canalizarlo a esa a esa manera incluso toda esta energía negativa que se me agarró la agarré la absorbí y la y me puse a trabajar verdad porque es lo que él hacía es lo que él me inculcó quiero pedirte algo imagínate ahorita respira respira profundo imagínate ahorita no sé cuál sea la mejor imagen el mejor recuerdo que tengas con tu papá a lo mejor es algo de niño a lo mejor es algo de adolescente no lo sé vamos a con eso a cerrar este tema vete al recuerdo más lindo al más chistoso al más alegre que tengas con José Ángel que tenía una alegría y un amor a la vida maravilloso y cuéntame qué viene con Patrulla 81 y no necesito decirte que cuentas con todo mi apoyo Blanquita muchas gracias eso de imaginarlo en los momentos es lo que me mantiene lo que me da fuerza por eso estoy aquí frente a una cámara porque él siempre siempre era cualquier cosa y siempre no pasa nada ya veremos qué viene para Patrulla 81 la escuela la quedó la dejó bien marcada a fin de cuentas si tú lo sabes se salió con la suya de que él decía esto tiene que ser algo que trascienda no nada más de que hasta que yo me muera no va a ser algo como cuando como el recodo de dinastía así es está cumpliendo verdad mi viejo era tan sabio y tan 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 astuto que siempre iba cinco pasos adelante así es y es lo que vamos a hacer ahora vamos a seguir por la misión de él tengo el apoyo de mis hermanos de Tau y de Miguelito que pobrecitos también si yo que soy el más grande y a lo mejor tengo poquita más experiencia pobrecito que nos hemos tenido que apapachar y igual igual que como estoy yo así estuvieron ellos recibiendo podaces por todos lados claro se acerca José Luis porque estuvo muy atento a la salud de mi padre y me dice tenemos un tema pendiente yo tengo que hacerlo y tengo tengo que agradecer abiertamente a la familia Terrazas que me han apoyado de una manera increíble que le pusieron frenos su camión se regresaron y nos agarraron a nosotros para decir vamos a trabajar juntos y nos vamos a echar juntos para que vean que estamos unidos honrando a la memoria del mejor cantante duranguense estamos hablando de José Luis Terrazas de Montes de Durango así es sí él él siempre estuvo en comunicación conmigo en la mañana a la tarde y a la noche preguntándome cómo estaba él cuando mi papá partió lloramos lloramos juntos también me como vio mucho ver a José Luis que lo conocemos fuerte en esta en esa en ese papel pero bueno me dijo qué ocupa qué hay que hacer así me dijo y cuando yo estaba en la calle sin nada llega José Luis y el que nosotros estemos ahorita presentando ya el tema Celoso que se estrena que ya es parte de un disco es gracias a él gracias a la familia gracias a Mujeres de Durango Dani y Luisito que también me hablan todos los días me abrazan y me dicen no te rajes échale ganas aquí estamos nosotros sabemos nosotros fuimos ellos son parte de la historia de patrulla porque con ellos comenzamos y qué bonito verdad porque obviamente tú puedes saber que en un futuro bueno ahora que se lanza el disco yo no podía salir solito era muy vulnerable salir solos y de esta manera me está protegiendo y me está haciendo algo te están cobijando tengo mucho también de conocer a José Luis Terrazas no me sorprende porque es un hombre muy sensible es un hombre de memoria larga y yo recuerdo mucho la amistad que tenía con tu papá y el respeto mutuo que se tenían ellos sí yo lo he analizado y es le hace falta su némesis o pues digamos su enemigo entre comillas porque eran eran cómplices de estrategias de mercadeo en la música y me dice hicimos una presentación hace muchos años en Los Cabos y ahí en Camerinos empezamos a echar el jam en la bohemia y sale la canción Celoso y desde ahí dijeron vamos a grabarla pero por tiempos nunca se dio el acercamiento y ahora que estábamos en pandemia ya estábamos en el punto de comenzar a hacerla y nos quedamos con las ganas me habla José Luis yo no me puedo quedar así yo tengo que hacerle su homenaje a su papá por favor vamos a hacerlo vamos a trabajar es más póngale Patria 81 y Montez Durango bajito no le hace pero vamos a hacerlo y yo dije y tú sabes Blanquita que si algo cuidado mucho José Luis es eso donde van los nombres y dejaron dejamos los egos de un lado grabamos el tema quedó tan genial que dijimos porque no grabamos un disco entero pero es en colaboración o sea como si fuera una sola agrupación en cada uno de los temas que vienen aquí y después de ahí dijimos bueno porque no nos vamos de gira juntos verdad o sea una cosa llevó a la otra y sin querer él me hizo me dio el plan de trabajo a seguir en lo que me estabilizo emocionalmente porque pues no sabía yo no sabía yo qué hacer ni para dónde jalar me imagino y estoy segura que no te lo esperabas no no te lo esperabas digo ni de él ni de nadie o sea me imagino que estabas cuando pasa algo así se siente uno cuando yo perdí a mi papá me sentía como un perrito en medio de la calle que no sabes para dónde pues para dónde ganar no entonces yo creo que tu papi desde el cielo está acomodando las piezas definitivamente aplaudo el gesto de José Luis Terrazas no me sorprende porque es un extraordinario ser humano y qué maravilla porque el público sale ganando filo porque esta unión de dos íconos del duranguense como Montés y Patrullo 81 pues los más beneficiados son la gente ¿no? sí así es es una es una fusión o una colaboración que ya pues la están esperando nunca se había pensado se habían muchísimo ¿estás de acuerdo? sí 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 muchísimo demasiado demasiado y van a trabajar en Estados Unidos me imagino porque aquí todavía la cosa está muy cabrona pero allá en Estados Unidos ya están trabajando muchos ustedes tienen sus visas de trabajo y todo ¿verdad? precisamente lo voy a decir José Luis porque por todo lo que pasó reconstruirnos todo este rollo José Luis dijo ahí va la petición de las visas y ya sobre las giras las sacamos pero vengas a trabajar para acá ¡guau! ¿qué? es un ángel este hombre es por eso que se hizo el anuncio de la gira o sea todo lo que hemos anunciado es porque viene detrás mucho muchos arreglos muchos trabajos con buenos cimientos y que me que yo le digo gracias gracias José Luis porque me está ayudando a seguir con lo único que realmente me está interesando en este momento que es que el sueño de mi padre no se pierda claro que no claro que no y bueno la gira la gira empieza estaríamos hablando de agosto septiembre dependiendo cómo avance la vacunación o los permisos para los bailes pero ya es una realidad ya estamos Daniel ya está trabajando y agendando que desde el primer instante que anunciamos la gira que fue en un momento yo estaba destrozado que salgo en un video y que tuve que hacerlo porque era necesario hacerlo en ese momento claro este desde ese momento empezaron a marcar empezaron a hablar y no me importa cuándo abra yo quiero denme un espacio ay que chulada y precisamente hace un momento en la mañana porque todavía sigue al pendiente de mí me habla y me pregunta cómo estoy cómo amanecí ahora quién la hizo de emoción me dice y me dice ¿sabe qué estaba pensando que si hubiera alguien o si yo hubiera contratado una persona que nos hiciera el plan este está tan perfectamente estructurado en este momento no nos hubiera salido también y yo estoy seguro que su señor padre ha estado al pendiente de cuidarlo y traerlo y decirme a mí ve por él o ahí te lo encargo y también yo no tengo ni la menor duda que es el que me ha estado cuidando todo este tiempo y pues se ha metido un pajarito a la casa en la noche y tú sabes que esos mensajes y la otra vez estaba un búho en la esquina de la casa que también es algo bien que no es común claro y en el cuarto de mi hijo también me dice oye papá hay un pajarito en el cuarto y a las 9 de la noche por donde se metió un pajarito azul muy bonito muy hermoso y ese ha habido dos veces que el del pajarito este es mi papá y me sigue cuidando y porque no sé yo no quiero entrar en detalles porque luego me pongo llorando se ve el amor pero sí lo extraño mucho si me hace falta pero quiero que se sienta orgulloso de por supuesto me acaba de salir ya aquí el recuadrito de que ya se me acabó el corrido pero quiero volver a platicar contigo pronto quiero que me tengas al tanto de todo lo que vas haciendo cuenta con mi apoyo al 100% tienes una herencia musical muy importante que tienes que seguir manteniendo como él lo merece Filo lo vamos a hacer lo vamos a hacer y fíjate que gracias Blanca gracias yo sabía que pues hemos pasado tantas cosas tantos momentos como este ya lo hemos pasado y te mando un besote un abrazote te recuerdo cuando pude entrar de nuevo al al twitter de patrulla estaba no en el en el instagram o en el twitter no me acuerdo pero te mando un mensaje te quiero mucho Blanjita y me contestaste enseguida y es bien importante y siento muy bonito saber que el cariño que le tuvieron en vida lo sigue teniendo y que nos siguen apoyando gracias igual a toda la gente que también increíblemente sus mensajes de apoyo y de cariño también sirven mucho porque han pasado muchas cosas mucho aprendizaje pero tenemos que seguir echándole ganas y aquí estamos y si me lo permiten pues ya el tema se estrena ya próximamente celoso patrulla 81 y montes de durango que se desprende de un álbum en colaboración y cuando nos lo permitan las autoridades pues estaremos de gira excelente mi amor y si me lo permiten Gracias.